Querido Santa, este año me ha portado muy bien y quiero que me traiga un KTM. ¡Yeah! ¡Yeah con la vida! ¡Yeah con la vida! ¿Un Nintendo Santa? ¿En serio? ¡Franco! ¡Vamos con ella! ¡Deja el juego! ¿Qué? ¡Franco! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Que se nos ha cerrado! ¡Vámonos! ¡Franco! ¡Franco! ¡Vámonos! No cometas este error. Sé como el padre de Frank. Cómprale lo que él realmente se merece. ¡KTM! ¡Por fin! ¡Voy por fin y KTM! ¡Gracias papi! ¡Gracias! ¡Tú eres todo lo que les quería! Aproveche las ofertas que tenemos en toda nuestra gama, solo por el mes de diciembre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha querido! ¡Suscríbete!